Bueno, yo en la Escuela de Neuroquia estuve de 1981 a 1989, casi 9, después volví dos años más, es que me iba y volvía, porque cuando había nombramientos, yo como estaba interino, volvía, sí, tuve muchos años. Bueno, fui religión y educación física y también fui maestro de grado, haciendo incapacidad, por cierto, a Gleis, a la niña Gleis le hice una incapacidad casi todo un año, un segundo grado. Don Álvaro Porras, un gran hombre, un gran director, una persona que yo pienso que cuesta hallar de esos que les gustaba ver la institución linda, bonita, ¿verdad? Y entonces, este, se embraba matas, casi todo el día pasaba en el campo, digo, y digo, en el campo es aquí en la escuela, que cortando la amapola, que con el serrucho, que con el martillo, que con la pala, con el carretillo, ahí cuando él se iba, en las tardes, ya después de que todo el personal se iba, andaba todo embardelado, siempre los zapatos y eso, porque estaba, a él le gustaba mantener la escuela lindísima, y lo logró, lo logró, a la par de grandes maestros como José Ángel Díaz, Jesús Aguirre. Demasiado, demasiado orgullo saber que 108 años y que todavía uno está, pues es un, darle gracias a Dios porque, porque es aquí donde, donde uno valora la vida, ¿verdad? Con tanta cosa, yo ahora que estaba ahí en el salón, recordaba tanta gente que pasó por acá y que ya no está, y darle gracias a Dios porque todavía estamos acá, 108 años, y pienso que voy a estar en el 138 aniversario también, porque, porque la vida es esa, y hay que tener esperanzas de vida, de seguir adelante, yo le pido a Dios que me dé mucha vida, pero, pero qué alegría venir hoy acá a celebrar con, yo estuve en un 75 aniversario, ¿verdad? Estuve aquí en la escuela cuando se celebró 75 años, fue algo lindísimo, y hoy 108, pues hay mucha diferencia, ¿verdad? Todavía, y aquí estoy, todavía, este, deseando seguir luchando para, para, para encontrarme con algún día cuando Dios me quiera llamar demasiado, bastante, ¿verdad? O sea, y faltó mucha gente también, doña Paulita Vallecillo, don Rafa Ureña, este, eh, ¿quién más? William, ¿verdad qué alegría me va a ver a William? Porque William fue el prototipo maestro que alegró el ambiente en las reuniones, en las celebraciones, en los actos culturales, ahí estaba William, William Fonseca, qué gran amigo, qué gran compañero, y viene desde Guanacaste a celebrar esto, y, y me, me alegró mucho verlo, el famoso Pica, que trabajó en esta escuela, Negrosky, y después fue el director de la escuela de San Buenaventura, ahí se inició la escuela de San Buenaventura, a hacer esa escuela linda, como es ahora actualmente, como la tiene Jordan, lindísima también. ¡Gracias por ver el video!